La Navidad se trata más de dar porque Él nos dio a nosotros que de recibir. No te dejes arrastrar por el consumismo y no te dejes arrastrar por ese deseo de que este tiempo se trate de ti y de lo que tú puedes recibir y de lo que tú te mereces porque esto es contrario al Evangelio. Y haz planes para servir a los demás. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y qué bueno que estás aquí en una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Las semanas pasadas estuvimos enfocándonos en responder preguntas que nos han llegado a través de las redes. Si no nos sigues y tienes cuentas de redes sociales puedes encontrarnos como Joven Verdadera. Y si quieres enviar un correo para compartir tus preguntas, inquietudes, puedes hacerlo al correo más largo de la historia, jovenverdadera.avivanuestroscorazones.com Bueno, ya vamos a hacer una pausa en esa serie y volveremos el próximo año porque ya comienzan a escucharse las campanitas navideñas. Me imagino que ya estás viendo los bombillitos prendidos por todas partes. Y queremos equiparte con verdades que te ayuden a florecer en este tiempo de festividades navideñas porque yo estoy segura que, si te pasa como a mí, desde que comenzamos a ver que se acerca la Navidad, nuestro corazón tiene la tentación de centrarse en sí mismo y creer la mentira de que estas festividades se tratan acerca de nosotras y de lo que nosotras podemos recibir. Y ese es un gran peligro porque podemos perder de vista el verdadero propósito de la celebración de la Navidad. Hoy, nosotras y durante las próximas semanas podemos celebrar porque hubo uno que dejó su comodidad en su trono para venir a servir. Y no solamente servir, sino servir hasta la muerte porque a veces nos enfocamos solamente en el nacimiento de Jesús, como si Él se hubiese quedado siendo un bebé. No, Él vivió una vida perfecta en tu lugar, en mi lugar. Él padeció hasta la muerte para tomar el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Y quién fue ese? Su nombre es Jesús. Entonces, la Navidad se trata más de dar, celebrar esa llegada de ese Salvador, más de dar porque Él nos dio a nosotros que de recibir. Así que no te dejes arrastrar por el consumismo y no te dejes arrastrar por ese deseo de que este tiempo se trate de ti y de lo que tú puedes recibir y de lo que tú te mereces porque esto es contrario al Evangelio y haz planes para servir a los demás. Por eso queremos compartir contigo algunas ideas en este episodio con el propósito de que tú le des a otros de lo mucho que tú has recibido en Jesús. Así que primero vamos a comenzar leyendo Mateo 20 en el versículo 28 dice El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios dio al ser humano desde Génesis 3 de que vendría uno que iba a salvar a la humanidad de su condición pecaminosa. Había un abismo entre Dios y el hombre, pero alguien necesitaba vivir esa vida perfecta, recibir el castigo de la maldad que el hombre merecía para dar su vida. De manera que eso fue lo que Jesús hizo, entregar su vida y Él no vino para ser servido, sino para servir. De manera que si hoy tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador y tú le sigues a Él, entonces, ¿de qué se trata tu vida? Ya no vives tú, Cristo vive en ti, y entonces tu vida no puede tratarse de tú ser servida, sino de servir a los demás así como Él lo hizo. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Betsy, no me vengas a dañar el espíritu navideño. No, no, no. Mira cómo lo dice Filipenses 2, los versículos del 5 al 8. Dice, El mensaje de la Navidad, de la natividad, del nacimiento, nos apunta a algo más grandioso que solamente, obviamente, la promesa y la llegada del Salvador, sino que Él vino, Dios se encarnó, tomó forma de hombre, pero no como cualquier hombre, porque Él no vino como un gobernante poderoso, no, Él vino como un siervo, Dios se acercó, eso es lo que significa su nombre, en Manuel, Dios con nosotros, Él se acercó y se hizo como un siervo, Él se despojó de sí mismo para hacerse semejante a nosotros y se humilló hasta la muerte. De manera que ahora, en esta celebración de su llegada de la Navidad, ¿qué más nosotras podemos hacer? Cuando vamos a Romanos 12, podemos ver que si nosotras consideramos las misericordias que hemos recibido de parte de Dios, lo que quiere decir, Emanuel, Dios con nosotros, que ahora nosotras tenemos una relación con Dios, que Cristo vino a eliminar el abismo que había entre Dios y nosotras, y ahora tenemos la libertad, en lugar de gastar nuestras vidas, para nosotras mismas y para satisfacer nuestros deseos, ahora nosotras podemos ser semejantes a Él, en nuestro servicio, en nuestra manera de vivir, y eso no tiene una edad específica, o sea, tú no puedes decir, ay, yo voy a hacer eso cuando ya yo sea una adulta madura, no, 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 esto es ahora, porque si ya Dios te salvó, esa es la respuesta lógica como lo puedes leer en Romanos 12, del 1 al 2. Obviamente, ante la misericordia de Dios, ¿qué es lo lógico? Que tú presentes tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, tus recursos, todo tu ser, como una respuesta de adoración, como un sacrificio vivo, puro, agradable a Dios, eso es lo lógico que nosotras tenemos que hacer. Así que, sin más preámbulos, yo quiero compartirte algunas ideas, y el propósito de esto es que tú puedas pensar cómo esto puedes contextualizarlo, a lo que te rodea, no tienes que hacer esto igual como yo te lo estoy presentando, pero es simplemente despertar en ti, ese deseo de pensar cómo puedo yo durante este tiempo, que todo el mundo está centrado en sí mismo, gobernado por comprar, comprar, adquirir, adquirir, consumir, ¿cómo puedo yo dar? ¿Cómo yo puedo darme? ¿Cómo puedo reflejar a mi Salvador? ¿Cómo puedo yo, como dice Filipenses 2, del 5 al 8, tener esta misma actitud que hubo en Cristo cuando se encarnó, vino, se despojó y se hizo un siervo? Mira, yo creo que lo más sencillo, obviamente, es que tú comiences en tu casa y que comiences a pensar cuáles son las cosas que yo puedo hacer para servir a quienes me rodean, y yo creo que eso es lo más difícil, porque a veces se nos hace más difícil servir a las personas que viven con nosotros, pero puede ser algo tan sencillo como ofrecerte a lavar los platos durante una semana sin que nadie te lo pida, o quizás hacer un oficio que no te gusta hacer, simplemente como un regalo para tu familia, es una forma de morir a ti misma y servir a los demás. A lo mejor puedes ayudar con un oficio como sacar la basura o limpiar la casa, acercarte a tu mamá y decirle, ¿cómo puedo yo esta semana servirte sin quejarme? Eso es algo increíble. Yo creo que en el corazón de tu mamá va a haber un asombro y un gozo muy grande. Quizás también puedes extender eso a tu iglesia y buscar una hermana en la iglesia que tenga hijos y a lo mejor no tiene ayuda en la casa y ofrecerte para cuidar sus hijos por unas horas, o quizás para ayudarle a hacerle un mandado, o quizás lavar la ropa, doblarla, o quizás puedes simplemente cuidarle a los niños para que ella pueda dormir unas horas. Bueno, también si tienes recursos, si tienes dinero, también puedes compartir de eso que tienes, puedes ir a la juguetería y comprar un regalo. Puede ser algo sencillo y buscar un niño en necesidad y dárselo. ¿Tú te imaginas qué hermoso cómo tú puedes hacerle, entre comillas, la Navidad a ese niño? Y a la vez puedes compartirle a ese niño o a su familia la buena noticia del Evangelio, de que Cristo vino a darnos el regalo que realmente necesitábamos y a resolver el problema de la humanidad, a reconciliarnos con Dios. Tengo recuerdos hermosos como familia de momentos en que fuimos y sorprendimos a familias de muy escasos recursos, con regalos y quizás con los ingredientes para una cena navideña, con una compra del supermercado. Y no nos imaginábamos cómo estábamos iluminando ese lugar con la luz de Cristo y cómo nos abrió eso oportunidades para compartir el Evangelio. Algo que también puedes hacer es pensar en tus líderes en la iglesia local y puedes hacer un postre, algo que sea muy fácil de hacer, o puedes comprarlo si no lo sabes hacer y regalarlo a tus líderes o pastores en la iglesia con una nota que los anime en la obra del ministerio. Eso sería ideal. Pero hay algo que es quizás un poquito más privado y quizás simplemente puedes limpiar tu closet, puedes buscar la ropa que ya no te sirve, quizás cosas que ya no estás usando y compartirlo con personas que lo necesitan en tu iglesia, en tu comunidad. Sabes una cosa, algo increíble es que no solamente tomes eso que ya no quieres, sino que quizás busca algo que sí te gusta y compártelo con alguien. Y si tienes recursos, puedes ir a una tienda a comprar para otros o quizás puedes ir a una tienda de segunda mano y no tienes que gastar mucho dinero porque el punto de esto es bendecir a alguien. Si también tienes recursos, puedes donar a una agencia misionera o a los misioneros que han sido enviados en tu iglesia. ¿Te imaginas qué hermoso que esos misioneros puedan recibir una ofrenda en la Navidad? Recordar que alguien en su iglesia local está pendiente por ellos, que está orando por ellos, eso sería algo hermoso. Bueno, algo que también puedes hacer es animar a tu familia para invitar a alguien en tu iglesia local o en tu comunidad que no tiene con quién compartir durante la noche de Navidad, invitarlo a la casa para que sea parte de tu familia. Y a lo mejor si sobra algo de la comida en la cena, puedes servir un plato. Yo creo que voy a rectificar eso, no si sobra. Yo creo que puedes apartar un plato y llevarlo a alguien en necesidad. Quizás alguien en tu misma calle, algún vecino y decirle, wow, nosotros queremos compartir esto con usted, queremos compartir esta comida con usted y aprovechar y hablarle de Jesús, compartir el Evangelio. Algo muy sencillo también es tomarte un momentito y tomar el teléfono, aunque no lo creas. Existe algo como llamadas telefónicas de voz. En esta generación eso es algo increíble y raro, pero puedes llamar a alguien de la iglesia, preguntarles cuáles son sus motivos de oración, orar por ellos ahí mismo en el teléfono, tomar tu tiempo, regalar tu tiempo. También quizás puedes animar a otras amigas, obviamente con la anuencia de tus familiares, tus padres, dependiendo la edad que tengas. Y si ya trabajas y tienes un presupuesto, pues puedes tomar esa decisión tú misma, reunir un dinero para quizás comprar regalos a una madre soltera o a una viuda en necesidad en la iglesia. Eso sería algo hermoso. También tengo hermosos recuerdos de experiencias con amigos que reuníamos una cantidad de dinero y hacíamos canastas con todo lo que se necesitaba para una cena de Navidad y unos regalitos extra para los niños y llevarlo a alguien que realmente lo necesita. Eso le cambia el día a cualquiera. Y qué maravillosa oportunidad para el Evangelio. Yo creo que también hay muchísimos orfanatos, quizás refugios que están cercanos a tu iglesia o cercanos a tu casa, que puedes buscar orientación con tus padres o con tus líderes. Puedes ofrecerte tú ir a compartir con esos niños durante un día. Algo súper sencillo es comprar pintura para cara y ahí pintas su carita y quizás le llevas algún dulce o algún regalo o alguna comida, pero con tu tiempo es suficiente. Hay muchísimas organizaciones que necesitan voluntarios. En un hospital, en un centro de acogimiento, hay tantas maneras. Algo que me encanta hacer es hacer tarjetas de Navidad que podamos distribuir en la iglesia para darle ánimo a personas quizás que no tienen con quién compartir durante las festividades, madres jóvenes o quizás madres viudas, madres que no tienen a sus hijos, que pueden venir a compartir con ellas porque tienen el nido vacío, abuelas. Bueno, tú decides. Y si tu iglesia es muy grande y no puedes darle tarjetas a todos, pues busca un grupo de 10, 15 personas en tu iglesia y escribe tarjetas con ánimo. Eso es algo increíble. Algo que me encanta, que he visto entre algunas jóvenes es que ellas pueden crear cupones que le entregan a sus hermanas en la iglesia. Por ejemplo, le entregas un cupón de dos horas para cuidar a su hijo. Entonces, cuando ella necesita esa ayuda, ella te puede llamar para que tú te sacrifiques y le sirvas a esa familia. Me parece genial. En fin, hay tantas maneras en las que podemos sacrificarnos a nosotras mismas y dar, dar de nosotras, de nuestro amor, de nuestro tiempo. Tú sabes una cosa que puedes tomar en cuenta. La cena de Navidad en tu casa. Disponte y ofrécete para ser quien limpie la casa al final de la cena en lugar de salir con tus amigas. O primero hazlo y luego, no sé, pide permiso para hacer lo que quieras. Pero qué maravilloso es poder dejar ese aroma de Jesús alrededor de nosotras y que las personas que te rodean puedan decir, wow, esta es una joven que realmente es marcada por el evangelio, porque ella está dispuesta a dar su vida, a dar de sí misma. Bueno, y casi lo olvido. Esa dinámica que se llama el frasco de bendiciones, frasco de gratitud, que está disponible en A Viva Nuestros Corazones. Es una dinámica buenísima que tú puedes preparar para tu familia. Se trata de preguntas variadas para que cada persona en la cena piense en algo, en lo que está agradecido. Y esta dinámica es tan hermosa. Simplemente tienes que imprimirlo. Es una plantilla descargable gratuita. Recortar estas preguntas, ponerlo en un frasco y pasarlo durante un momento tranquilo en la cena. Y propiciar un momento de adoración a Dios y gratitud. Eso sería algo hermoso. Bueno, hay tantas cosas que puedes hacer, pero no te quedes solamente en el hacer, sino que cualquier cosa que decidas, simplemente esto sea como una excusa para que puedas compartir con los demás la buena noticia de salvación que Emanuel llegó. Celebramos que Dios está con nosotros, que Él ha resuelto el problema más grande del ser humano al enviar a Jesús al cumplir su promesa de salvación. Así que contagia esto entre tus familiares, tus amigas, tus hermanas en la iglesia. Y que esta Navidad se caracterice por la manera en la que consideraste ser como Cristo, entregando tu vida, tu tiempo y de ti a los demás. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de A Viva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!